Dios les bendiga hermanos, estamos otra vez en otro tutorial en esta ocasión Quiero compartirles el tutorial de la canción Dios Desciende Aquí de Marcos Cuid en Do Sostenido Mayor Luego esta canción pasa a Re Mayor Pero vamos a comenzar viendo los acordes de la introducción Al principio comienza haciendo Do Sostenido Mayor Y hace una figura así Y ya comienza haciendo Do Sostenido Dios Desciende Aquí vamos a hacer Do Sostenido y solo vamos a cambiar a Fa Sostenido el acorde Después hacemos Fa Sostenido Mayor Y volvemos otra vez a Do Sostenido Y después hacemos Si Bemol con Do Sostenido Fa Sostenido Mayor Sol Sostenido Do Sostenido Veamos esa parte Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Y de ahí se vuelve a repetir lo mismo Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero escuchar Te quiero hablar Desciende aquí Aquí cambian ya los acordes Sería Espíritu Fa Sostenido Mayor Desciende aquí Do Sostenido Mayor Aquí Otra vez Fa Sostenido Mayor Desciende aquí Do Sostenido Mayor Ahora vamos a hacer estos acordes aquí Salvador Fa Sostenido Sol Sostenido Si Bemol con Do Sostenido Sol Sostenido Y terminamos aquí en Do Sostenido Que sería Espíritu Desciende aquí Consolador Desciende aquí Salvador Dios Amor Desciende aquí Y la figura que hace en ese intermedio sería Esa parte sería Fa Sostenido Mi Bemol Sol Sostenido Y caemos otra vez a Do Sostenido Y la figura aquí sería Ok Y después de que hagamos eso Nos pasamos a Re Mayor Dios Los acordes aquí serían Re Mayor Hacemos un Sol Solo el acorde Y volvemos a caer a Re Mayor Después hacemos Sol Mayor Dios Desciende aquí Re Mayor Ahora hacemos Si con Re Sol Mayor La Mayor Y cae en Re Que sería Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Y de ahí se vuelve a repetir lo mismo La siguiente estrofa Pero vamos a ver la parte donde dice Espíritu Aquí sería Sol Desciende aquí Re Mayor Consolador Sol Desciende aquí Re Mayor Ahora hacemos Sol Salvador Sol Sol La Si con Re La Mayor Y termina aquí en Re Que sería Salvador Dios de amor Desciende aquí Y el coro sería Re Mayor Desciende De nuevo Sol Desciende Con fuego Si con Re Desciende La Mayor Victoria Mi con Sol Desciende Fa sostenido con Re En Gloria Sol Sol La Si con Re Y hace La Mayor Y termina en Re Hagamos la parte del coro Desciende De nuevo Desciende Con fuego Desciende En victoria Desciende En Gloria A Dios Con poder Desciende Aquí Y la figura aquí sería Esa figura aquí sería Sol Mi La Mayor Y hace Re Y la figura aquí en la mano derecha sería O es el despacio Y ya junto con todo sería así Ok Y después de eso hace 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 Un puente Que los acordes son Re Después hace Sol Después hace Si con Re Después hace La Mayor Después hace Mi con Sol Un Fa sostenido con Re Y después hace Sol Sol La Si con Re La Y Re Y la figurita que va haciendo en la mano derecha sería Cuando le hace Aquí hace una figura algo así Y la figura que va haciendo aquí solo es Y después hace una figura Una parte que le hace Sol La Y cae en Re Desciende De nuevo Sol Desciende Con fuego Si con Re Desciende La Victoria Mi con Sol Desciende Fa sostenido con Re En Gloria Sol Dios Y vuelve a cantar otra vez el coro Desciende De nuevo Desciende Con fuego Desciende Victoria Desciende En Gloria Después hace Sol Para finalizar Dios Con poder Desciende Aquí Otra vez Dios Con poder Desciende Aquí Y finaliza haciendo la figura Hagámoslo otra vez Ok hermano Espero que te sirva Y que el Señor te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video